Bienvenidos a un nuevo TACA 311 con el estilo de la ciudad de San Salvador y conexiones. En este momento únicamente invitamos a abordar pasajeros que han de clases en cima, miembros del programa Vida a Distancia, los directos de Pasajilo, Oro, Plata y TACA Club. Podemos tener su plataforma y se están de abordando. Agradecemos a los pasajeros, agradecemos por estar presentado hasta que nos nos despliega el señor. Gracias a los maestros y a los maestros de la ciudad de San Salvador y con el TACA 311. Gracias por ver el video.